El esposo de Catalina, la grande Carmen Villalobos El actor de origen ecuatoriano ha logrado ganarse el cariño del público Así lo prueba la gran cantidad de seguidores Más de uno millón que el galán tiene en Instagram Y que ha aumentado considerablemente en el último año A raíz de la proyección que le ha dado su trabajo en la ficción Que encabezan Villalobos, Fabián Ríos, Mayida Isa y Catherine Siachoque Entre un gran elenco A pesar de que es muy activo en redes y de que comparte con frecuencia fotitos de su día a día Hay una parte de su vida que Manrique prefiere mantener en el anonimato Y que intenta por todos los medios que no se haga pública La que tiene que ver con sus relaciones de pareja Suscríbete a nuestro boletín celoso de su vida privada El actor que ha participado en producciones de Telemundo como Doña Bárbara 2008, El clon, 2010, o Marido en alquiler 2013, nunca se ha dejado ver públicamente en pareja Ni mucho menos ha publicado fotitos de su media naranja en redes Pero que no lo presuma no significa que no lo tenga Y es que, según confirmó el propio Manrique recientemente a una revista colombiana El actor se encuentra en una relación estable de pareja desde hace tres años Estoy en una relación desde hace tres años y me siento muy seguro y feliz Pero mejor dejemos así el asunto Declaró al citado medio el intérprete de 39 años Quien antes de que le empezaran a preguntar por su noviazgo Prefirió zanjar el mismo el tema para no tener que entrar en detalles Parece que por el momento nos vamos a tener que quedar con las ganas De saber quién es a esa persona que logró conquistar el corazón del bello actor Aunque, por las declaraciones que dio en 2010 a People en Español Podemos intuir que se trata de una mujer sencilla y natural Para mí es muy importante es que la mujer sea natural No me gusta lo postizo, no me gusta lo forzado, me gusta la belleza orgánica Y no me refiero a que si se pone silicona o no No se trata de eso, si puede que tenga silicona Pero que no se note, que se vea natural Declaraba entonces Manrique ¡Suscríbete al canal! SUBTITULO SOLO